Joan y Rafael tienen más de seis años en Silicon Valley, él experto en tecnología y ella en mercadeo. Se nos ocurrió, bueno, porque no utilizamos nuestras propias herramientas, lo que nosotros sabemos mejor hacer, o sea, porque nos juntamos cada habilidad que tenemos y de esa manera traducimos eso en soluciones para Venezuela. De una sencilla conversación en un restaurante, este grupo de jóvenes innovadores que incorpora más de 11 profesionales surgió Code for Venezuela. Entendemos que al no estar en Venezuela tenemos que conectar con organizaciones que estén allá y que entiendan mejor el dominio de los problemas que están sucediendo en el país. Luego que nosotros tenemos eso, nosotros tomamos esos requerimientos, los interpretamos y empezamos a tratar de darles soluciones rápidas a sus problemas. Recientemente desarrollaron una herramienta denominada el COVID Venezuela Bot, un asistente virtual en web y telegram. Es complicado llevar el control de lo que está sucediendo en los hospitales en Venezuela y hay una asociación que se llama Médicos por la Salud con la que estamos trabajando, que fue parte de la discusión de cómo íbamos a ayudar con esta herramienta del bot. Los miembros de Code for Venezuela enfatizan que más allá de la tecnología, el grupo depende del gran capital humano y aspiran este año poder desarrollar más aplicaciones para así poder solucionar las necesidades más apremiantes de Venezuela. Para Venezuela 360, Cristina Quecedo Smith, Voz de América, Washington. ¡I sprawia! ¡Suscríbete al canal! 00 The Do 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 Gracias por ver el video.